Padre, quiero agradecerte ahora mismo por aquellos que nos ven. Y Señor, quiero decretar y declarar, incluso desde esta autoridad que me diste en las Cortes del Cielo, que todo derecho legal, con base en la sangre de Cristo, se rompe en tu pueblo, que el enemigo reclamaba para afligir con espíritu de pobreza y ganancias diminutas por su labor. Gracias por ver el video. Tomamos la palabra de Dios y entramos a esa esfera. La mejor forma de explicarlo es, Jesús, cuando enseñó oración, lo puso en tres rondas, acercarse a Dios como Padre, amigo y juez. Muchos sabemos lo que es ir con Él como Padre, sabemos cómo es acercarse a Él como amigos, porque es nuestro amigo. Pero en el libro de Lucas, capítulo 18, en verdad, Él dice que podemos venir ante Él en su sistema judicial, porque Jesús habló sobre una mujer que fue ante un juez injusto y, debido a la presentación persistente de su caso, tuvo un veredicto. Y el asunto es que si esta mujer obtuvo un veredicto de un juez injusto, el punto de Jesús era, ¿cuánto más podemos ir ante Dios, el juez de todo, y que emita veredictos a nuestro favor? Lo que encontraste fue que el enemigo tiene derecho legal contra nosotros, por nuestros ancestros o nuestros días actuales en la vida. Y mientras el enemigo tenga este derecho legal, es como si el cielo se cerrara. De hecho, la palabra adversario es antídicos, y ante significa en vez o en contra. Dicos significa derechos, pero junto en realidad significa quien trae una demanda judicial. Y el propósito del diablo como antídicos, pues en 1 Pedro 5.8 dice que eso es, el poder del diablo como el antídicos es negar lo que es nuestro por derecho. El nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús nos promete toda clase de bendiciones que no vivimos porque hay un caso contra nosotros en el mundo espiritual. Ahora, ¿cómo rayos brincaste de todas estas maravillosas áreas a las finanzas? Bueno, porque las finanzas es un área en que Dios quiere bendecirnos. La Biblia nos dice que tenemos bendiciones de sanidad, bendiciones en la vida familiar, bendiciones en la vida personal, pero financieramente, seguido las personas no llegan a prosperar. Y la razón por la cual el enemigo no quiere que prosperemos es porque Dios nos usa para ayudar a financiar los propósitos del reino de Dios en la tierra. Y el enemigo construye casos contra nosotros para alejarnos de la bendición financiera que Dios nos guarda. Y hay un avivamiento tal viniendo al mundo porque se llama la gloria global. Y adivina qué, cubrirá las finanzas. Absolutamente. Y bueno, estamos en un estudio que requiere de finanzas, porque para alcanzar al mundo requieres finanzas. Y lo que pasa, y pasa seguido, es que el enemigo, o su plan malvado, logra que las finanzas propaguen sus propósitos, pero Dios dice, necesito personas que ayuden financieramente mis propósitos en la tierra, porque Dios no aventará dinero del cielo. Debe tener vasijas para canalizarlo hacia la tierra. Y el enemigo sabe eso, y él busca derecho legal para negarnos el derecho a funcionar en esa área. Entonces, ¿tú crees que Dios quiere que todos tengan mucho dinero? Creo que Dios quiere que todos prosperen. A mí, lo que normalmente le enseño a las personas es esto, que cuando el hijo pródigo miró y dijo, mira mi condición, estoy en un chiquero, él dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre? Y eso literalmente significa que no eran hijos e hijas, eran sirvientes en la casa. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Así que le digo a las personas, y creo que el estándar de Dios para nosotros es cubrir nuestras necesidades y tener sobras, pero no es que todos sean ricos, significa que vivimos una vida próspera. Y seguido luchamos y nos distraemos de lo que Dios nos llamó a hacer, porque estamos ocupados tratando de sobrevivir. Y sé que es la realidad en la vida de la gente, sé que fue la realidad en mi vida en momentos pasados, pero debo decir, cuando descubrí las Cortes del Cielo, Sid, y comencé a deshacer asuntos de mi linaje y diferentes otros asuntos, te digo que algo se rompió y la bendición de Dios comenzó a llegar. Y hay algo que tú haces y que quienes nos ven pueden hacer, que hizo la diferencia en el mundo y la revelación que tienes, que nos permite alcanzar la riqueza transferida, y lo has hecho por muchos años, se llama orar en lenguas. Sí, absolutamente, oro en lenguas, lo mencionaste el otro día. En realidad oro en lenguas mucho. Cuando estoy en mi tiempo de orar, la mitad de mi tiempo lo paso orando en el Espíritu, porque abre tu corazón en lenguas, abre tu entendimiento natural. Por eso el apóstol Pablo dijo, oro en el Espíritu, oro en mi entendimiento. Y el orden es muy importante aquí. Canto en el Espíritu, canto en mi entendimiento. Porque funcionar en la esfera espiritual, en verdad abre la esfera del entendimiento, que es de donde vienen las revelaciones, y ahí vienen las ideas. El poder para hacer riqueza puede impartirse. Mi hijo viaja conmigo en aviones a veces, y él le dijo a su madre una vez, él le dijo, papá, papá está hablando solo. Pero lo que hago, lo que hago es orar en el Espíritu, mientras estoy en el proceso de la vida normal. Ahora hay personas que nos ven ahora y ven un lindo traje, tu cabello estilizado, linda corbata, tal vez un lindo reloj, y dicen, yo no me identifico con él. No sé de dónde saldrá el dinero para alimentar a mi familia. Yo ni siquiera sé de dónde voy a sacar mi próximo salario. Él no puede identificarse conmigo. Todo lo que él enseña no aplica conmigo. ¿Qué les dirías? Diría que están completamente mal, porque si conocieran mi historia, se asombrarían por lo que Dios hizo. Bueno, cuando descubrí honestamente las cortes del cielo, hasta ese punto, Mary y yo en realidad luchábamos, 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 luchábamos. Descubrí que había un caso legal contra mí en el mundo espiritual. ¿Durante cuántos años lucharon? Bueno, déjame decirte, 30 años. 30 años de la vida. 30 años de la vida matrimonial. Así que si te identificas con él. Te lo digo. 30 años de vida matrimonial. Y cuando descubrí las cortes del cielo, y comencé a practicar esos principios, y busqué deshacer el derecho legal que el enemigo clava. Y esa es la clave. Son legales, legales. Y no dice la Biblia que el diablo es un acusador. Está ahí acusándote por los derechos legales. Algunos los conocen, algunos no los conocen. Pero, ¿qué pasa cuando esos derechos son removidos? Bueno, en la esfera de la que hablamos, la bendición y prosperidad vienen. Vamos, Sid, me asombré del todo. Estaba absolutamente asombrado con las ideas que usé y no funcionaron, pero ahora funcionaban los conceptos y los principios. Ha sido una cosa asombrosa, donde de pronto las cosas comenzaron a prosperar. Pienso en Pedro. Cuando Pedro pescó toda la noche y no atrapó nada, Jesús dijo, ve a lo profundo y suelta tu red. Y a la orden del Señor lo hizo renuente, parece. Lo hizo y pescó una gran cantidad. Y le digo a las personas, escuchen, no sobrespiritualicen esto. ¿Qué significaban los peces para Pedro? No significaban almas, significaban dinero. Significaban para Pedro el tener dinero caído de arriba. Ahora, porque algo cambió de la noche a la siguiente mañana. Un cambio completo porque oyó la palabra del Señor y caminó con ella. Y lo que tú dices es que muchos cristianos tienen espíritu de pobreza. ¿Qué es un espíritu de pobreza? Pues un espíritu de pobreza es una forma de pensar, puede ser una mentalidad. Pero creo que más que nada es algo que el diablo usa. Es una maldición que él usa para en realidad limitar el resultado que vemos de nuestra labor. La pobreza no es una situación económica, es una entidad espiritual. Pero el escritor de Proverbios dice, entonces tu pobreza, tu pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado y maleante. Así que tienes que romper el acuerdo con esa entidad espiritual. Si fuera solo una condición, entonces cambiarías algunas cosas que haces en lo natural. Pero no solo es una condición. En realidad es un ser espiritual con quien debemos romper acuerdos. Bueno, Robert, rompe el espíritu de la pobreza y ora por la gloria. Y padre, quiero agradecerte ahora mismo por aquellos que nos ven. Y señor, quiero decretar y declarar, incluso desde esta autoridad que me diste en las cortes del cielo, que todo derecho legal con base en la sangre de Cristo se rompe en tu pueblo que el enemigo reclamaba para afligir con espíritu de pobreza y ganancias diminutas por su labor. Señor, decreto justo ahora la pobreza. Tú la destruyes. Sus derechos son revocados con base en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que se volvió pobre para que podamos prosperar. E incluso las Escrituras dicen ser rico. Así que imparto eso a tu pueblo y digo, señor, deja que la prosperidad venga ahora. Señor, incluso veo puertas abrirse, puertas viniendo ahora con nuevas oportunidades para las personas a las que no se les permitió antes. Esas puertas están abiertas ahora. Se abren justo ahora para tu pueblo y permites que la provisión venga, señor, como nunca llegó antes. Y señor, esa sensación que tienen de estar en una trampa, la rompo para ellos. Y sé que están libres desde ahora en el nombre de Jesús. Y pido ahora el peso de tu gloria, señor, para que el peso de tu gloria descienda sobre tu pueblo, para que sea su constante compañía, señor, para guardarlos. Señor, incluso me acuerdo de las Escrituras, que tú caminas sobre el camino de santidad. Y aunque fuimos necios, no nos perderemos. Digo que el peso de tu gloria viene ahora, señor, y nos da empoderamiento para vivir una vida de santidad como nunca antes. Te agradezco por hacer esto por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.